Bien, buenas tardes a todos. Vamos comenzando la presentación del día de hoy. Es para mí todo un placer estar con ustedes este día domingo de Navidades compartiendo con esta prestigiosa Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. El día de ayer tuvieron la ocasión de compartir con mi compañero y colega Jeff Mallets. No sé si ya están grabando el seminario, el webinar. Sí, doctor. Perfecto. El día de hoy conversaremos acerca de cómo puede ser un médico latinoamericano para venir a trabajar como médico y formarse en Suiza. Entonces, continuemos. Vamos a poner la presentación en modo... ¿Ok? ¿La ven bien? Ok. Primero, vamos a hablar el día de hoy de reconocimiento de título médico extranjero en Suiza. Mi nombre es Duniajka Walburger, soy dermatólogo y conversaremos el día de hoy sobre el reconocimiento de título no europeo en este país. Entonces, un poquito de mí, este... ¿Quién soy? Soy una médico venezolana egresada de la Universidad Central de Venezuela. Aquí está una pequeña revisión de mi currículum, residencia asistencial, una maestría en gerencia de administración de salud, residencia asistencial de pediatría, un año de cirugía, diplomado de estética, especialista en dermatología y filografía, un fellowship de cirugía dermatóoncológica. Y algunos de ustedes se preguntarán cómo llegué aquí, cómo llegué a Suiza. Bueno, en el año 2015 tomé la maravillosa decisión de primero, en el año 2013 me organicé para homologar mi título en España y luego decidí casarme con mi esposo actual, que es ciudadano suizo, y emigrar a Suiza. Cuando ya yo llego a Suiza, ya llego con un título de médico homologado y me tocó preparar el visado, llegué en octubre del 2015. Y cuando llego en octubre del 2015, a partir del momento cuando empieza el enero de 2016, me di cuenta de la importancia de lo que sería aprender el idioma, porque yo tenía una base de francés, pero la había olvidado. Y pasé el año 2016, parte de 2017, haciendo este importante estudio de lo que era francés, luego alemán, tardé un tiempo en comprender el sistema, porque a pesar de que todo está online, no es fácil de comprender, a menos que alguien se lo explique a uno y se lo ponga de manera sencilla. Entonces, estando en Suiza, tuve la oportunidad enorme de hacer una pasantía en pediatría, en el hospital donde trabajo actualmente durante un mes, luego fui médico residente de psiquiatría un año y finalmente logré reinsentarme en mi especialidad, que es dermatología, donde trabajo en el Hospital Cantonal de Friburgo desde el 2018 como médico agregado. Entonces, Suiza es un país interesante desde el punto de vista geopolítico, porque está ubicado en la parte central de Europa. Es un estado federal y tiene un título oficial llamado Confederación Helvética. Vemos que Suiza comparte frontera con Francia, Italia, Austria y Alemania, países con los cuales tiene acuerdos bilaterales de reconocimiento, porque Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero sí firma acuerdos de libre tránsito para todas las personas que puedan venir desde Europa hasta esta región. Para hacer el proceso de reconocimiento de médico extranjero en Suiza, es un procedimiento que sí es posible, tiene dos vías. Tiene dos vías cuando uno trae un título extranjero no europeo, tiene dos vías de hacer el reconocimiento, pero al final sí se logra hacer. La página oficial donde está la información está aquí abajo copiada, que es la oficina administrativa que regula todo esto. Ok. Muy bien. Cuando nos enfrentamos al proceso de homologación del título extranjero en Suiza, quiero decir, no europeo, vemos una página que es la página oficial en internet, y esta página viene en varios idiomas, viene en el idioma alemán, francés, italiano e inglés. Lo otro que remarcamos es que, bueno, que estamos en la página correcta, yo elegí francés porque me parece que con el español se puede comprender un poco mejor que el alemán, aquí habla de el reconocimiento de las profesiones médicas fuera de la Unión Europea y el espacio de libre comercio, de libre tránsito, perdón, y aquí están todos los organismos reguladores al final de la página, y como vemos, aquí se habla de lo que es el proceso de reconocimiento de los títulos médicos, ok, que es lo que realmente nos ocupa en esta, el día de hoy, ok, títulos de médicos fuera de la Unión Europea, y aquí si leemos, vemos que hay un término que dice indirecto, hablemos de, aquí también dice reconocimiento indirecto, obtención de diploma federal, y registro de títulos médicos, todo esto que está aquí lo vamos a desarrollar el día de hoy en esta presentación. Llama la atención acá, es importante leer esto porque aquí dice que normalmente, esto es extraído de la página oficial, los diplomas de profesiones médicas fuera de la Unión Europea, en regla general, la Suiza no reconoce diplomas de medicina, de ontología, veterinaria o farmacia, que haya sido otorgado fuera de la Unión Europea, en regla general, Suiza no reconoce estos títulos, en regla general, ok, ¿por qué? Porque Suiza no los reconoce de manera directa, Suiza hace reconocimientos indirectos, cuando un estado tercero de la Unión Europea reconoce por convenio, o porque haya realizado el trámite adecuado, un diploma otorgado en un estado, entonces en este caso hablamos de un reconocimiento indirecto, es decir, Suiza hace un reconocimiento de un reconocimiento, ok, eso es lo que en regla general sucede. Por lo cual es importante guardar en la mente este concepto, ok. Suiza no pertenece a la Unión Europea, pero sí al espacio de libre tránsito, la Asociación Europea de Libre Tránsito, y lo más regular es que la mayoría de nosotros, cuando venimos de América Latina, realizamos un paso por algún país, estos son los más frecuentes, en los cuales reconocemos nuestros títulos médicos, y luego venimos a Suiza, esa es una forma, ok. De manera que la página oficial para obtener la homologación definitiva aquí en Suiza, dice que podemos venir con una homologación previa, pero puede suceder que no vengamos con una homologación previa, puede suceder que alguno de nosotros venga sin ninguna homologación ni en España, ni en Italia, ni en ningún otro país, en ese caso, Suiza también da la opción, que es la obtención de un diploma federal, que son estas personas que viniendo del extranjero, tienen un título no reconocible porque fue otorgado en otro país, y tienen la opción de obtener el diploma federal. Ahora, ¿cómo lo hacen? Luego de haber trabajado en Suiza durante tres años, la persona se presenta a un examen federal. Hago hincapié en esta lámina, porque muy seguramente al final de esta conversación me lo van a volver a preguntar. Y si no estoy homologado, ¿acaso puedo obtener un reconocimiento en Suiza? Aquí está la respuesta. Si usted no está homologado en ningún país, usted sí puede trabajar en Suiza, pero luego de los tres años de ejercicio es que usted va a presentar el examen federal de medicina en Suiza. Antes de haber trabajado tres años en Suiza, no tiene usted derecho a presentar ningún examen en Suiza. Esta información es importante, espero que la retengan. Ahora, ¿cómo se presenta este examen federal? Hay que estar en la infraestructura hospitalaria Suiza, inscrito en una plataforma que ya les voy a mencionar, y el examen se prepara desde Suiza en convenio, una vez que uno está dentro del hospital, el propio hospital a uno lo deriva, si uno no está homologado, a una universidad satélite, y es esta universidad satélite la que va a darle clases de cada cierto tiempo para presentar el examen. Existen también formas de estudiar la presentación de este examen, existen videos online, pero el examen no se puede preparar, no hay derecho a prepararlo, no hay derecho a presentarlo, a menos que la persona haya ejercido tres años aquí. Continuamos. Supongamos que la persona viene si homologada de un país tercero, como por ejemplo en la mayor parte de los casos, como por ejemplo mi caso y la mayoría de nosotros, viene reconocido o homologado desde España. Si la persona viene reconocida en España, se le aplica una serie de pasos para que ese diploma reconocido en España sea definitivamente reconocido en Suiza. Primero, ¿cómo se obtiene un reconocimiento definitivo del título de médico de una persona que viene con un título obtenido en un país tercero fuera de la Unión Europea y el espacio de libre tránsito? Primero, si la persona requiriente o su esposo o pareja establecida legalmente son provenientes de Suiza o de un Estado miembro de la Unión Europea o la Asociación de Libre Tránsito. Aquí nos damos cuenta la gran importancia que le da este país a que la persona pueda tener una nacionalidad europea o Suiza. ¿Ok? Ya les voy a explicar de todas maneras que todas estas condiciones son condiciones acumulativas en un lapso de tres años. Nacionalidad europea o Suiza propia o cónyuge pareja legal eso nos da un permiso de residencia y un derecho de trabajo. ¿Ok? En Suiza sí hay necesidad de servicio y esta necesidad de servicio esta necesidad de tener médicos en Suiza es muy alta. De hecho el 60% de lo que es la población médica en Suiza es extranjera. Aquí más de la mitad de los médicos que ejercen y ejercemos en Suiza somos médicos de nacionalidad extranjera, no venimos de Suiza. Y la gran mayoría de estos médicos que llegan a Suiza llegan desde Alemania. Entonces cuando vamos a postularnos a obtener un puesto de trabajo en Suiza lo primero que tenemos que entender es que hay un orden ¿Ok? En lo que es la contratación. Suiza contrata primeramente a sus obviamente a sus egresados universitarios, contrata a los suizos que se han graduado en el extranjero, contrata luego a los que vienen de países fronterizos, es decir, desde Alemania, Francia, Austria o Italia, luego contrata al resto de los europeos que vienen de España, vienen de Portugal y también tenemos que entender que aquí a Suiza llegan las ex colonias francesas para lo que es la parte francesa, vienen personas de Tunisia, de Algeria, etcétera, que también vienen buscando instalarse en este país. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ejercicio que la persona venga con una homologación previa, entonces aquí nos encontramos con un detalle que a mí me costó muchos meses poder dilucidarlo, el detalle que está acá es la fabulosa, la famosa, nunca bien comprendida directiva 2005-36 de la Comunidad Europea que en el artículo 2, párrafo 2, nos habla de que la persona que ha sido homologada ha efectuado su formación completa de acuerdo a lo que es el parámetro europeo. La mayor parte de nuestras universidades en América Latina que están ranqueadas a nivel internacional cumplen con el tiempo de formación, las horas créditos de formación del cuadro europeo, así que en ese punto no existe ningún problema. Una vez que la persona haya obtenido una homologación previa o mismo si no la tiene, la formación que traemos de América Latina en grosso modo se adecua a esta directiva y por lo tanto puede ser objeto de una homologación. Cuando la persona viene con una homologación previa de España para poder cumplir este requisito debe solicitar en España algo llamado acreditación según esta directiva y eso es lo que le da a la homologación española el carácter internacional, el carácter de validez frente a un tercer país cualquiera que este sea. Salvando por supuesto las diferencias con Alemania porque Alemania no reconoce homologaciones previas de países fuera de ellos mismos y Alemania hace pasar a todos los médicos que quieran ejercer en su territorio por las pruebas que todos conocemos las pruebas de Alemán Médico y también las pruebas de Alemán Suficiente y tiene dos exámenes que embargo en Suiza no existe este examen solamente le van a pedir que venga acreditado desde España cuando venimos homologados y esta es la página y de internet en la cual podemos encontrar esta información para hacer la acreditación de la homologación en España que es el ejemplo más clásico te agradezco no seguir pasando por detrás para la homologación reconocimiento de médico de título de médico extranjero en Suiza entonces haciendo un resumen vemos que la persona puede venir con una homologación previa con una acreditación con una nacionalidad europea suiza o una visa que le permita entrar al trabajo porque si obtiene un trabajo sin tener la nacionalidad también es válido ok y aquí le pide que para poder obtener la reconocimiento definitivo esta persona tiene que haber ejercido tres años mínimo en el país que lo haya reconocido y o en Suiza esta pregunta siempre me la hacen y me detengo aquí nuevamente para tener el reconocimiento definitivo en Europa y salir a cualquier otro país aunque usted esté homologado luego de los tres años es que usted puede finalmente trabajar en otro país y estos tres años los puede hacer en Suiza no necesariamente la persona tiene que trabajar en el país donde lo ha homologado para venir a trabajar acá la persona puede venir aquí directo y hacer estos tres años de experiencia profesional en Suiza por lo tanto no es limitante es más bien una gran ventaja la importante entonces es que podemos acumular y completar estos años aquí mismo y cómo los acumulamos y cómo los completamos el único secreto en Suiza es postularse espontáneamente aquí no hay exámenes para que los médicos comiencen a trabajar acá o para que ingresen en el sistema antes de tres años cuando no venimos homologados de manera que entrar a Suiza es simplemente encontrar un empleador que viendo nuestro perfil le resulte atractivo y que leyendo nuestra carta de motivación le resulte interesante y decida darnos la oportunidad de venir aquí a trabajar y con esta oferta laboral entonces tenemos ya el permiso de trabajo y podemos entrar a trabajar a Suiza ahora vamos a entender una cosa cómo podemos hacer estos tres años vamos a hacer una recapitulación entonces cuando ya se han ido acumulando todas estas estos pasos como la homologación previa con la acreditación sí o no depende nacionalidad europea que también es acumulativa obviamente un nivel de idioma porque esto es un país que tiene cuatro idiomas oficiales sin embargo se requieren solamente tres y los famosos tres años de experiencia que no necesariamente tenemos que haberlos cumplido previamente para cumplir esto necesitamos postularnos y nos podemos postular en hospitales o en clínicas privadas en una tasa de ocupación que puede ser de un 100% a un 50% si lo hacemos en un 100% tardaremos tres años en acumular la experiencia si lo hacemos al 50% obviamente estos tres años se prorratean en el tiempo y vamos a tardar un poco más muy bien hay algo interesante que es que en el año 2018 la ley en Suiza cambió porque aquí cada dos años hacen revisiones legales y cambian los reglamentos en enero de 2018 cualquier persona que estuviera ejerciendo Suiza en aquel momento o que quisiera venir a trabajar en Suiza a partir de de ese año tenía que estar registrándose en una plataforma determinada ok ahora todos los que estábamos ingresando o estábamos trabajando en Suiza y que todavía no hubiéramos acumulado los tres años de experiencia teníamos que registrarnos en algo llamado MEDREC que es un registro médico y la forma de registrarse es como un título médico no reconocible ahora ¿por qué no reconocible? porque todos los que estábamos en este año que no habíamos obtenido el reconocimiento definitivo porque no habíamos obviamente no lo habíamos tenido porque no habíamos completado los tres años nos faltaba terminar un tiempo para poder ser un título reconocible esto tiene un costo entre ochocientos a mil francos hacer esta inscripción se puede hacer desde cualquier parte del mundo tarda entre tres cuatro semanas se requiere una dirección en Suiza para poder llevar los correos porque el correo acá es por la poste es un correo físico las cartas son en físico la idea es tener un censo de cuántos médicos están ejerciendo y cuál es el estatus de estos médicos dentro de la plataforma de formación o de trabajo en Suiza ahora al hacer esta inscripción en MEDREC que hoy en día es totalmente obligatoria hasta el año pasado todavía un médico podía ser contratado en Suiza sin estar inscrito en el MEDREC hoy en día nadie que quiera tener una entrevista de trabajo ni siquiera ni siquiera la entrevista se la van a dar si no tiene esta inscripción en el MEDREC el hecho de estar inscrito en el MEDREC nos da opción también a un número llamado el número GLN ahora ¿qué significa este número GLN? Número GLN se denomina Global Location Number es un número de identificación es un número que es el mismo idéntico por toda la vida aunque usted cambie de nombre cambiar de nombre lo digo en caso de nosotras las mujeres en caso de que nos casemos y decidamos adoptar el nombre de nuestro esposo o cualquier situación este número queda sin cambio y esto va este es un número tanto para las personas cuyo diploma no se puede reconocer todavía y permite facturar ¿ok? lo cual es importante esto sirve para un reconocimiento posterior y es el número con el cual podemos facturar lo último paso para esta inscripción de competencias lingüísticas en el MEDREC es el B2 que es el B2 es un estilo de examen el B2 es un cuadro europeo donde hay las competencias de idiomas y los idiomas en los cuales se trabaja acá en Suiza con mayor importancia es alemán francés e italiano entonces vamos a revisar algo aquí importante interesante esto es el mapa de Suiza dividido por idiomas conociendo que esto que está acá esta pequeña línea en esta pequeña línea se asientan cantones que así se llaman aquí a las provincias o estados se llaman cantones que son bilingües y que forman la frontera la transición entre la Suiza francesa y la Suiza alemana el romanche es un dialecto hablado en una muy poca proporción de la población pero lo importante de retener es que los idiomas más importantes son estos dos viendo que el alemán es hablado por el 63% de la población me detengo aquí en un instante porque muchas personas me preguntan lo mismo pero es que en Suiza si yo aprendo Hochdeutsch que es el alemán clásico me van a entender porque muchas personas saben que en Suiza hay también dialectos y estos dialectos hay dialectos diferentes en cada cantón resulta que en Suiza en la escuela los niños estudian el alemán clásico y es una manera que permite a las personas que residen aquí que hablan alemán que hablan el dialecto poder comunicarse con el resto de los cantones de manera más sencilla o tener un trabajo o un empleo determinado vemos que el 22.7% de la población habla francés de manera que vemos que la Suiza francesa es bastante pequeña también observamos que el italiano representa el 81% del idioma hablado en el país el 8.1% perdón no el 81% el 8.1% y el suizo alemán se habla por supuesto en toda la población y aquí están los cantones bilingües es interesante destacar también que la Suiza francesa si lo vemos en comparación con el resto de la Suiza geográficamente es más pequeña y lo otro que es interesante conocer es que al tener una frontera con Francia es un lugar donde hay menos cantones porque estamos hablando de un menor volumen geográfico y que las personas que vienen de Francia buscan instalarse y reconocerse en la Suiza francesa evitando el examen nacional de Francia lo mismo pasa con la gente que viene de Alemania que evitan el examen y vienen hacia la Suiza alemana también por las favorables condiciones laborales y profesionales y socioeconómicas que ofrece la Suiza siendo un país del primer mundo con respecto al resto de los países de la región aquí se dice que hablamos suizo es interesante saber que Suiza es un país bastante tolerante es una pregunta bastante frecuente si Suiza es un país tolerante si Suiza es un país xenofóbico sin embargo es un país que hay que comprender que engloba cuatro idiomas diferentes por lo tanto se toleran entre sí se toleran los acentos se aceptan los errores porque el que habla alemán no necesariamente habla perfecto francés y viceversa y cuando un extranjero viene acá y conversa e integra el idioma de alemán o francés cualquiera de los dos es visto como una persona que está haciendo un esfuerzo por integrarse porque ellos comprenden la dificultad de tener que comunicarse en otro idioma que no sea el propio nativo volvemos a hacer una recapitalización podemos venir a Suiza a trabajar estando homologados previamente o no porque puede que no vengamos con la homologación previa la nacionalidad europea o Suiza es un limitante importante sin embargo puede suceder que nuestro perfil sea muy atractivo y consigamos un perfil un contrato de trabajo y podamos entrar y eso nos dé el permiso de trabajo obviamente el nivel de idioma es importantísimo porque este es un país donde todo el mundo habla inglés sí pero nosotros somos médicos vamos a trabajar con la población acá entonces no es lógico pensar que hablamos español e inglés y vamos a conseguir un puesto de trabajo acá porque es como si una persona local de Suiza dijera que habla francés alemán e inglés y va a ir a trabajar a Perú como médico y hacer un posgrado sin hablar castellano sin hablar español eso no tiene sentido los tres años de experiencia tres años de ejercicio se pueden hacer en el país que nos ha reconocido si venimos como una homologación o simplemente se viene directo a trabajar aquí a acumular estos tres años de servicio y la acumulación de todos estos pasos de manera acumulativa en un lapso de tres años es lo que nos lleva finalmente a un reconocimiento médico que se gestiona a través de una oficina nacional que se llama Mebeco Estas son las páginas oficiales la Mebeco depende de la Oficina Federal de la Salud Pública tiene una sección universitaria está ubicada en el Cantón de Berna y tiene un número de teléfono normalmente muchos de los que llegan aquí a Suiza envían correos electrónicos me incluyo o llaman por teléfono a esta oficina preguntando por el proceso de reconocimiento de título de médico extranjero en Suiza e inmediatamente reciben un correo en el cual les dice que el reconocimiento es imposible porque no han acumulado todos los pasos anteriores y de allí el correo no da más no le explican a la persona que la persona puede acumular todo lo que son los requisitos y al largo de los tres años al final de esos tres años puede obtener su reconocimiento me permití incluir en esta presentación este collage de fotografías de Suiza para mostrar primero que Suiza es un país de ocho millones de habitantes no es de los países más grandes de Europa sin embargo cada cantón es diferente al otro es un país con una riqueza cultural con unas tradiciones propias muy lindas es un país amante de la naturaleza con unas montañas preciosas amante del arte seno de la gran parte de las organizaciones internacionales en Ginebra también es un país que es sede de la mayor parte de las empresas farmacéuticas y aquí disfrutamos uno de los mayores placeres de acá de Suiza en el cantón de Berna que es cuando llega el verano lanzarse a este río y dejarse llevar por él flotando para luego tomar el sol este es el cantón donde yo vivo y de hecho yo vivo acá esta ciudad se llama Friburgo y yo vivo justo aquí atrás de este pedacito de catedral esta es la catedral y yo vivo en esta zona y el río me queda muy cerca de manera que la naturaleza la tengo muy cerca esta es una ciudad medieval podemos ser contactados cuando ustedes quieran yo les cuento un poco de mi historia luego de haber llegado aquí a Suiza en el año 2015 en octubre y haber comenzado mi proceso de idiomas en el año 2016 pasé un largo periodo de tiempo sin comprender el sistema y eso me llevó primeramente a ver un grupo de Whatsapp un chat en el cual agrupo una gran cantidad de médicos iberoamericanos para explicarles el proceso en el sentido de hacer el camino más sencillo para que sea más eficiente y para que las personas no pasen por lo que pasé yo en el sentido de no comprender y de no entender a lo largo de esos tres años al año 2020 en este año surgió la idea de un proyecto de asesorías para médicos un proyecto de integración profesional y cultural y decidimos poco a poco la verdad es que tampoco hemos estado muy apurados pero hemos estado poco a poco compartiendo con nuestras actividades profesionales abrir un Instagram un canal de YouTube un Facebook y un correo electrónico para poder apoyar a todos aquellos médicos que estuvieran interesados en bueno sean instalarse en Suiza o en Inglaterra con el doctor Jeff Mallets a través de todas estas plataformas aquí nuevamente un resumen venimos con un título de médico que puede ser de la Unión Europea o puede no ser de la Unión Europea que en nuestro caso venimos de Perú si venimos de cualquier parte sea de acá o de acá estamos obligados a inscribirnos en el MEDREG para la cual necesitamos una dirección en Suiza luego podemos pasar por un reconocimiento indirecto ¿verdad? cuando ya hemos pasado por España y hemos trabajado en otro país el reconocimiento es indirecto e inmediato pero si venimos con el título bajo el brazo no hemos trabajado en ninguna parte tres años ni nada pasamos nos registramos como no reconocible y luego de acumular los tres años de experiencia obtenemos el MEDECO ¿ok? otra cosa que es muy importante señalar es que esos tres años de experiencia laboral en Suiza se hacen dentro del cuadro de un programa de posgrado usted tiene el derecho de trabajar esos tres años aunque su título todavía no sea definitivamente no cumpla con los requisitos para ser reconocido dentro de una infraestructura de formación y eso es simplemente usted escoge si quiere hacer medicina interna si quiere hacer cirugía psiquiatría o cualquier cosa la idea entonces es postular de manera espontánea sin exámenes previos el único requisito es estar inscrito en el MEDREG y que la carta de motivación y su currículum vitae sea suficientemente interesante como para obtener una entrevista y un probable puesto de trabajo sabiendo que la mayor limitante para obtener un puesto de trabajo en Suiza es simplemente la entrevista de trabajo y gustarle al entrevistador para lo cual durante estos años después de haber pasado por varias entrevistas de trabajo no tan buenas aprendí cómo se debe hacer una buena entrevista de trabajo lo cual me llevó por supuesto a estar donde estoy hoy en día y me ha permitido también asesorar médicos hacer una especie de coaching para lo que es preparar la carta de motivación preparar los documentos para inscribirse en el MEDREC ofrecer una dirección en Suiza para poder efectuar el MEDREC preparar el CV y preparar también las entrevistas de trabajo cuando el médico ya quiere postularse al área de trabajo que le interesa me dijeron que hiciera algunas preguntas para ver si habían comprendido y aquí tengo algunas preguntas pero me imagino que esto lo podemos hacer luego de que ustedes me pregunten a mí cuáles son sus dudas para esto vamos a abrir entonces la conversación les dejo la imagen de mi ciudad y estoy abierta a todas sus preguntas Muy bien doctora muchas gracias por la explicación ha sido muy clara creo que alguien de aquí levantó la mano vi que había una pregunta no sé si quisiera prender su micro o hacer la pregunta por el chat Buenas tardes Buenas tardes Beatriz Mire le quería preguntar usted habló acerca de los tres años que uno tiene que hacer en Suiza para que te puedan homologar ¿cómo se hace el tema del alojamiento cómo se hace para buscar una casa en caso que uno no tenga ningún contacto allá pero aún esté con las ganas de irse para allá a trabajar no es difícil hay muchas veces me preguntan las personas cómo es la calidad de vida en Suiza y si el salario de un médico asistente es suficiente para tener una vida holgada normal comienzo por ahí la respuesta la pregunta los salarios médicos suizos están establecidos por plantillas por cada cantón cada cantón tiene unas plantillas en el peor de los casos el salario de un médico reciente de primer año empezando su posgrado haciendo estos tres años de experiencia en Suiza arranca en el peor de los casos en seis mil francos mensuales lo cual es bastante atractivo la segunda pregunta que me hacen muchas personas es el tema de impuestos porque existen muchos países en los cuales los impuestos son muy elevados por ejemplo España e Inglaterra también que tiene Inglaterra un impuesto alrededor del 50% del salario Suiza tiene un impuesto cantonal un impuesto federal y un impuesto municipal sin embargo se pueden hacer deducciones se permiten deducciones el impuesto no es deducido del salario de manera mensual sino que es deducido al final contabilizando lo que uno ganó se hace un cálculo pero de todas maneras existen cosas que pueden ayudarnos a descender el pago de este impuesto anual de manera que el tema de alojamiento en Suiza no hay un problema hay algunos hospitales que cuentan con incluso infraestructuras de alojamiento para los médicos que están trabajando en el hospital y que vienen del extranjero y pueden estar alojados allí un año o dos años y luego el médico puede buscar un alojamiento existen hospitales que no tienen el alojamiento para el médico pero tienen convenios con empresas inmobiliarias para darles ventajas y contratos inmobiliarios ventajosos a los médicos asistentes que trabajan en sus hospitales y cuando estamos dentro de la infraestructura hospitalaria dependiendo de cada cantón porque hay que entender una cosa hospital en Suiza no es un hospital público los hospitales aquí son empresas aquí no existe en Suiza el hecho de que una persona no esté aquí con un seguro médico y estos hospitales que son unas empresas tienen la paciente puede ir con un seguro que sea el básico que es cirugía maternidad y hospitalización que es el normal que todos tenemos y la infraestructura hospitalaria está sustentada una parte por el Estado una parte por la empresa privada y otra parte por la cotización de cada persona de manera que están muy bien dotados los hospitales no falta absolutamente nada y ya si la persona quiere cosas especiales como habitaciones privadas etcétera busca otra complementariedad al seguro básico Suiza es un país muy ordenado donde normalmente no existe un país perfecto pero es mucho más organizado más rápido los tiempos de respuesta que Alemania más sencillo cuando uno entiende porque todo que yo he explicado acá de manera fácil a mí me costó mucho tiempo obtener esta información da unos tiempos de respuesta mucho más rápido que España mucho más sencillo que Francia no hay exámenes de entrada el examen siempre es si uno no viene homologado a los tres años y los exámenes de especialistas se hacen al final entonces conseguir un alojamiento acá los precios dependerán si uno quiere vivir al ladito al ladito al ladito de la estación de trenes en esta área o uno quiere de repente instalarse a 10-15 minutos en un país que es tan pequeño aquí para las personas vivir a 20 minutos del centro es vivir muy lejos y ya a 10-15 minutos del centro de la ciudad ya los precios bajan entonces es eso no en ese sentido ¿alguna otra pregunta? Gracias Continuando con las preguntas doctora tenemos una pregunta sobre lo que es la parte de los idiomas aquí mencionan si es necesario tener el nivel B2 de los tres idiomas alemán francés italiano a la vez o solo se requiere tener un idioma en el nivel B2 no para la inscripción al MEDRED que es obligatoria aquí en Suiza se requiere nivel B2 de uno de los idiomas oficiales uno uno solo obviamente si uno viene del extranjero y uno se da cuenta que el 62% de la población habla alemán y que la Suiza alemana es más grande que la Suiza francesa es evidente que el idioma que hay que aprender para tener mayores posibilidades de puestos de trabajo y mejores salarios es el alemán muchas gracias doctora aquí tenemos otra pregunta dice buenas tardes doctora muchas gracias por la ponencia si tengo nacionalidad de europea pero mi título de médico general saldría de aquí Perú debido a que estoy realizando el pregrado en este país en ese caso cuál sería la mejor opción para mí gracias Suiza si usted tiene nacionalidad europea y su título viene de Perú no tiene ningún problema con su nacionalidad europea tiene derecho a su permiso de trabajo lo único que necesita es un nivel B2 de idioma inscribirse al MEDREC y postularse con mi asesoría sería fantástica porque hasta ahorita no conozco ningún médico que lo esté haciendo en Suiza que yo sepa soy la única que se ha tomado la molestia de dedicar un tiempo o tres años a difundir y a asesorar y a que el proceso sea sencillo lo único que esta doctora puede hacer gracias por la pregunta es inscribirse al MEDREC para lo cual yo puedo explicarle cuáles son los pasos si me escribe al correo electrónico que dejamos en pantalla escribirme al MEDREC inscribirse tener un B2 de idioma hacer el CV como les gusta acá hacer una carta de presentación una carta de motivación en un estilo que llame a la atención y una vez que obtenga una entrevista de trabajo saber cuáles son los tips y obtendrá su poder ya eso es todo eso es todo parece sencillo pero se puede realizar gracias gracias doctora continuando con las preguntas es otra pregunta también relacionada sobre el idioma mencionan aquí ¿cuánto tiempo le tomó a usted prepararse para obtener el nivel B2 de los idiomas oficiales que usted maneja y la otra pregunta de esta misma persona es ¿el permiso de trabajo se puede obtener estando en el país de origen? como dije empiezo por la última como dije de un principio la inscripción en el METREC se puede realizar desde cualquier país del mundo solamente se requiere alguien en Suiza que facilite una dirección física porque el trámite será entregado por documento por vía post la post el correo postal normal así que no pasa nada se puede hacer desde allá desde cualquier parte se viene para acá en cuanto a los idiomas cuánto tiempo se puede llevar yo me dediqué al francés yo lo había aprendido anteriormente pero lo había olvidado y hice un curso intensivo de tres meses y a los tres meses logré aprobar el B2 tenía ciertas fallas pero la probé para el idioma alemán ya yo vivía aquí en Suiza de manera que para yo obtener el B2 yo empecé aproximadamente en septiembre octubre ya al año siguiente seis meses después en un intensivo de cuatro horas diarias ya yo estaba en B1 casi B2 una excelente escuela muy buena pero no es lo mismo cuando uno aprende un idioma estando fuera que cuando ya está en plaza uno puede empezar de repente en Perú con un curso de idiomas sea presencial o sea online y una vez que la persona ya esté presta próxima a presentar a rendir su B2 puede sea venir a Suiza o Alemania o hacer una inmersión de un mes para afinar bien soltarse más y ya y ya está al principio cuesta pero pero ya después se hace bastante digerible el alemán es un idioma bastante lindo no hay que tenerle miedo al principio es intimidante pero si se logra bien doctora muchas gracias aquí tenemos otra pregunta ¿cuáles serían algunos tips para las entrevistas de trabajo? muchas gracias muchas gracias para la entrevista de trabajo primero estar inscrito en el MEDREG porque si no está inscrito en el MEDREG ni siquiera lo miren ni siquiera te van a escribir segundo tener paciencia sabiendo que aunque el hecho de que haya enviado una carta de motivación puede suceder que inicialmente pase un mes dos meses tres meses y no respondan porque no les interesó o sea que la carta de motivación tiene que ser tiene que ser un buen gancho y ahí va todo lo que es el estilo de cómo uno hace la carta de presentación el lenguaje que culturalmente pega preparar una entrevista de trabajo para la suiza alemana no es lo mismo que una entrevista de trabajo para la suiza francesa son dos culturas diferentes y son dos lenguajes diferentes son dos lenguajes corporales diferentes de manera que aprender lo que es la cultura de cómo uno presentarse a una entrevista de trabajo en el área suiza alemana o la suiza francesa eso hay que saber si el hospital es en periférico si el hospital es el universitario o sea cada lugar tiene un estilo y poder entender esto el hecho de que usted entienda que primero no estamos en América Latina que existen unos códigos de vestimenta que son distintos que existe un código de lenguaje que es diferente corporal o no eso es lo que lleva a un éxito en una entrevista de trabajo y lo más importante es en la entrevista de trabajo que el entrevistador sienta que hay una conexión con el entrevistado y lograr esa conexión tiene que pasar obviamente por estar en el mismo lenguaje cultural eso se logra pues es parte de lo que yo he aprendido acá mi primera entrevista de trabajo fue bastante desastrosa y me siento muy orgullosa de mi desastre porque gracias a ese desastre aprendí muchísimo y la presenté con un A2 de alemán estaba desesperada por trabajar y con A2 de alemán respondí toda la entrevista entera doy gracias a Dios de no haber obtenido ese puesto de trabajo porque quizás era un bellísimo hospital pero era para el área de medicina interna y quizás me habría desviado de donde yo estoy ahorita que es dermatología así que es eso el lenguaje cultural muchas gracias doctora continuando con las preguntas tenemos aquí una pregunta mencionan muchas gracias doctora por la información es necesario tener un anmeldung en Suiza o solo con tener una dirección quizás de un familiar o un amigo es suficiente para inscribirme en el MEDREC recomiendo realizar un hospitation para lograr el contrato aquí en Suiza hacer una hospitación o hacer un stage depende porque si la persona no logra una entrada en un puesto de trabajo como médico asistente y ya está en Suiza porque no es lo mismo uno postularse desde el extranjero que puede uno esperar a que la condición se dé hasta poder venir que estar ya aquí en Suiza y no estar trabajando y uno decir quiero trabajar necesito avanzar el tiempo está pasando ¿qué hago? y entonces en ese caso si uno no obtiene una entrevista obviamente uno trata de entrar por cualquier parte así sea haciendo un stage de un mes para por lo menos poner el pie en el hospital y entender el sistema no es obligatorio Suiza no tiene esa esa diferencia como el caso de Alemania que en Alemania también está bien visto si la persona hace una pequeña pasantía previa aquí en Suiza eso es independiente no les interesa no va a generar ningún cambio en cuanto a la dirección la dirección tiene que ser una dirección física aquí en Suiza obviamente para poder llevar y traer los documentos que es lo que yo estaba haciendo en mi experiencia en este tiempo importante también es que la persona que reciba el documento cuando la cuando la oficina del estado le responda que se lo ha devuelto porque le falta X, Y o Z pueda decirle a la persona asesorarla para que no se lo devuelvan pero tener una dirección en Suiza basta muchas gracias doctora tenemos otra pregunta es ¿cuáles son las carreras más demandadas y además cuáles son las mejor pagadas? esta pregunta es clásica y eso a nivel mundial la respuesta es la misma a nivel mundial las carreras más codiciadas son mundialmente y las más difíciles de ingresar mundialmente son dermatología cirugía plástica oftalmo otorrino esas son las carreras más ambicionadas por cualquier médico que desee un estatus una vida un ingreso etcétera todo lo que son ramas quirúrgicas en cualquier parte del mundo son las carreras que facturan más y Suiza no es la excepción ahora bien con todas partes del mundo el número de cupos para por ejemplo dermatología que es mi área es un número de cupos muy pequeño y por todos es sabido que los gobiernos en el mundo entero siempre destinan gran parte de su presupuesto debido a lo que es la planificación de la salud de la política de salud interna y el mayor volumen de dinero está dirigido hacia las zonas donde la población general tiene necesidad que es otra cosa diferente a la ambición del médico la ambición no estoy hablando de la palabra ambición en el más sentido ambición en el sentido del deseo del médico de ubicarse en una rama determinada Suiza destina muy alto porcentaje de su presupuesto a lo que es la parte de medicina interna a medicina general y a psiquiatría porque es la mayor necesidad de la población el resto de las especialidades sobre todo dermato cirugía plástica otorrino oftalmo etcétera tiene un número de plazas que están contabilizadas y que obviamente no es tan sencillo acceder a ellas lo cual no quiere decir que es imposible de todas maneras el programa de trabajo el programa de posgrado hay que entender que cuando uno entra a un posgrado en Suiza que puede entrar desde el primer año que uno pone el pie aquí no tiene la estructura de los posgrados latinoamericanos es decir uno pone el pie en un puesto de trabajo pero uno tiene que haber visto el programa el diseño del posgrado y verá que en ese posgrado le dicen que necesita un año de esto un año de aquello un año del otro y uno va acumulando de hecho la persona puede haber ya obtenido aprobado el examen federal para una especialización y todavía le falta seis meses de una rotación o tres meses de la otra aunque ya sea especialista espero haber respondido a la pregunta sí doctora muchas gracias continuando con las preguntas aquí hay una pregunta sobre la parte económica ¿qué cantidad de ahorro se necesita aproximadamente para todo el proceso en caso de alguien que recién se ha graduado y sin idiomas quiere empezar de cero todos los pasos? sin idiomas empezando desde cero empezando desde cero haciendo una inversión en idiomas estaríamos contando que ya vimos que el MEDREC va a ser mil francos que el franco y el euro tienen una diferencia de casi un poquito menos del uno el franco está cero punto noventa euros quiere decir que cuesta un poquito menos en euros eso por un lado el curso de idiomas si lo hace online o lo hace presencial es otra cosa pero un buen curso de idioma generalmente en Europa puede oscilar si lo quiere hacer en Europa eso depende si lo quiere hacer en su país eso varía si lo quiere hacer nosotros justamente estamos no es por hacerme publicidad ni mucho menos sino porque justamente entendemos que la barrera más importante del médico para poder ingresar en Europa es el idioma cuando no estamos hablando de España y decidimos tratar de ayudar al médico ibero-antiamericano también a poder obtener clases de idiomas a su ritmo pero eso todavía está a punto de salir eso no es todavía eso será el año próximo pero tendríamos que estar hablando mínimo para invertir en un idioma de unos en una escuela aquí en Suiza unos 6.000 8.000 francos y estaríamos hablando como unos 9 más o menos de inversión total 9.10 con el idioma ya claro si lo hace en su país no tengo idea el costo que pueda representar en Perú aprender un idioma y cuánto tiempo lo puedo hacer si lo puedo hacer en intensivo o no lo puedo hacer en intensivo ok doctora muchas gracias por aquí tenemos otra pregunta dice ¿es importante tener publicaciones científicas en el CV a la hora de postularse a un trabajo publicaciones en Suiza dependiendo de los puestos de trabajo cuando uno empieza en el cuadro suizo hay una clasificación hospitalaria de hospitales de muy alto nivel y hospitales de menor complejidad cuando nosotros venimos del extranjero no podemos generalmente dependiendo de la carrera optar por un hospital de máxima complejidad porque son puestos de trabajo para dos o tres años y no nos van a aceptar porque venimos del extranjero y le dan la prioridad a sus médicos de manera que vamos a entrar primero por los hospitales de menos complejidad segundo publicar o no publicar si usted si usted está publicando en revistas internacionales con un alto índice de impacto indexadas etcétera podría tener un valor sin embargo lo que se publica en pregrado generalmente no tiene mayor valor para los puestos puede estar bien porque llamará la atención siempre para la persona que lo vea dirá concha a esta persona le gusta investigar le gusta publicar desde ese punto de vista puede ser atractivo gracias doctora continuando con las preguntas en relación a la investigación en suiza es sencillo comenzar o unirse a un proyecto de investigación y cuán accesible es esto el proyecto de investigación en suiza no es decisión del médico residente es decisión del jefe de equipo es el jefe de equipo quien recluta al médico residente que quiera trabajar en su equipo no es potestad de la persona entrar usted obviamente se va a postular y va a querer entrar y si el jefe de equipo considera que todo es contacto todo es que la persona le agrade quien se está postulando y diga ok me interesa trabajar con esta persona no es más complicado que eso un año de un año del área de investigación se le cuentan seis meses dependiendo para el área posgrado un año entero dependiendo del área permiso que tengo mi mascota que quiere salir es así o sea una vez que usted está aquí tiene que estar obligatoriamente metido en el MEDREG y cada hospital tiene grupos de trabajo cada universidad tiene grupos de trabajo y dirigir una carta de postulación y decir bueno a mí me interesa investigar en tal área o no y bueno ya será la persona que decida si le da la oportunidad o no no es más que eso bien doctora aquí tenemos otra pregunta es acerca de las entrevistas dice buenas tardes las entrevistas de trabajo son presenciales o también se pueden hacer virtuales hasta el día de hoy teniendo en cuenta que estamos ante la situación COVID ha sido este año que se ha dado apertura a lo que es entrevistas de trabajo vía Skype o vía Zoom anteriormente todas las entrevistas de trabajo eran aquí en suelo suizo yo no puedo responder en nombre de las autoridades suizas ni de las plataformas hospitalarias si los hospitales continuarán esta práctica o no pero hasta ahora las entrevistas de trabajo de las personas que están en el extranjero se están haciendo vía online debido a la pandemia Gracias doctora Continuando con las preguntas tenemos otra más ¿Cuáles serían los obstáculos que podrían presentarse para obtener el permiso de trabajo? Obstáculos que usted no hable el idioma que no esté escrito en el MEDREG que su carta de trabajo no sea su carta de postulación no sea llamativa y que cuando le den la entrevista de trabajo no haga clic con el entrevistador es lo peor que puede pasar no hizo clic no importa va a otro hospital y se postula nuevamente no pasa nada aquí no hay exámenes para entrar aquí no hay periodos la Suiza francesa tiene dos periodos para postularse para entrar a trabajar que es mayo y noviembre de manera que las postulaciones para la Suiza francesa se hacen en octubro para empezar en mayo y en mayo para empezar en noviembre la Suiza alemana no tiene tiempo en cualquier parte en cualquier momento usted se puede postular en cualquier momento del año si el puesto está disponible se lo darán y si usted gusta en la entrevista se lo darán hay a veces hay tiempos de espera para un puesto determinado de un año dos años porque son especialidades demandadas me pasó en una oportunidad que pregunté por traumatología porque estaba empezando a buscar trabajo y me dijeron si no hay problema te podemos leer la entrevista pero tenemos un lapso de espera para empezar a trabajar en dos años tenemos mucha gente demandando de trauma y de repente llega un momento que coincidencialmente en ese momento no hay muchos médicos queriendo hacer una especialidad determinada y entonces hay menos volumen y la persona obtiene la entrevista rápido y hasta lo contratan rapidísimo es fluctuante gracias doctora por aquí tenemos otra pregunta que dice si yo tengo la especialidad en España pero quiero trabajar en Suiza ¿qué proceso vía debería optar? ese es otro proceso totalmente distinto y el día de hoy estamos hablando sobre revalidación de médicos latinoamericanos con títulos no europeos en Suiza el proceso es otro y me voy a tardar más de 15 minutos en explicarlo y creo que no era el tema del día de hoy pero totalmente válido es totalmente válido y hay convenios para hacerlo gracias doctora continuando con las preguntas tenemos aquí durante los tres años requeridos que estén para poder comenzar a ejercer una especialidad en Suiza nos brindan un salario de cuánto es ese salario aproximadamente y si es que este salario nos va a poder cubrir lo que es servicios básicos y vivir de manera independiente parte de la exposición se explicó y se dijo que era parte de las preguntas más clásicas y de hecho la pregunta surge a pesar de que ya la respondí repito nuevamente los salarios en Suiza para los médicos están validados por reglillas por plataformas de escalafones cada cantón tiene un salario base de inicio que puede ser distinto al cantón de al lado pero siempre hay una base el peor de los salarios que puede suceder y ni siquiera es peor porque está adecuado al cantón son 6.000 francos mensuales sin embargo durante la entrevista de trabajo también se discute el salario y si por ejemplo en mi caso que yo soy especialista y tengo ya todo tiempo de experiencia etcétera mi salario puede ser mayor al de mi colega aunque estemos en el mismo año segundo los salarios de los médicos durante su periodo de formación se van ajustando a todos los años de manera que en Suiza el médico que está en formación recibe un salario y como habíamos dicho obviamente los médicos formamos parte de lo que sería el tercer nivel de la plataforma de educación porque estamos en posgrado especialización y la calidad de vida para para alguien profesional que ya está en lo que es la especialización o sea ya termino la universidad es por supuesto más elevada que la calidad de vida de una persona promedio de la población segundo habíamos explicado también que Suiza es un país bastante organizado y que los salarios están en correspondencia a lo que pueda ser vivir en este país incluyendo todo lo que sea necesario este no es un país en el cual si usted quiere tener un seguro no lo pueda pagar porque usted está con salario de médico asistente porque eso aquí no existe aquí lo que existe es que usted está trabajando y usted puede pagar y ahorrar y hacer todo lo que tiene que hacer una vida normal y viajar y tener cuatro semanas de vacaciones o cinco o seis y puede disfrutar de su vida como cualquier persona que esté aquí es normal es normal como se vive acá no hay que pensar como cuando uno vive en otro país de América Latina porque esto no es otro país de América Latina esto no es España tampoco esto tampoco es Francia esto tampoco es Italia o sea esto tiene otro concepto y tiene otro nivel de vida con respecto incluso al resto de los países de la región se vive bien normal no hay problema bien doctora muy interesante bueno ya de las penúltimas preguntas que tenemos es si usted recomienda empezar en medicina interna para luego hacer un contrato en lo que sería la especialidad de dermatología la persona tiene que entrar por donde lo dejen entrar por donde lo dejen entrar donde consiga trabajo ese es si consiguió trabajo dermato por su programa de trabajo en el programa de estudios de dermatología para lo que es la especialización de dermatología existe tres años no específicos y dos o tres años específicos que es en el último año donde uno hace dermato de manera que usted tiene tres o cuatro años para ir rodando armando sus redes su networking preparándose para poder entrar a estos dos años definitivos finales de dermatología en un hospital universitario tipo A que no puede entrar a él hasta que no haya cumplido los tres años anteriores obtener puestos en dermatología siendo extranjero en Suiza cada país tiene sus restricciones no es imposible en el caso de España sabemos que España para los médicos no españoles tiene en el examen MIR un número un puntaje que es para los no españoles y un puntaje para los españoles y hay carreras que son solamente para los puntajes españoles eso es sabido por todas partes todo el mundo lo sabe en Suiza eso no existe porque no hay un examen de entrada pero si es cierto que dermatología es una especialidad codiciada incluso por los propios suizos de materia que la competencia es alta entonces por donde comenzar por donde le den a usted trabajo usted comienza porque lo importante es conseguir la entrada del sistema porque cuando venimos del extranjero es eso tiene que insertarse en el sistema y luego ir haciendo todo lo posible hasta llegar a la meta muchas gracias doctora ya con las últimas preguntas de la ponencia el día de hoy tenemos la siguiente buenas tardes doctora muchas gracias por la ponencia mi pregunta es con respecto al cambio que usted tuvo de pasar de su país de origen al país donde se encuentra ahorita ejerciendo usted pudo apreciar algún choque cultural y otra pregunta es si usted ha notado algún trato distinto con respecto a médicos que son de latinoamérica con los que son propiamente de europeo repieso por la segunda pregunta como estaba explicando en una de mis láminas referente al idioma hablaba justamente que suiza tiene una imagen en el extranjero por quien no ha vivido aquí o no conoce que podría ser un país xenófobo o no abierto a los extranjeros es un país regional tiene sus costumbres el 60% de los médicos aquí viene del extranjero ya eso nos habla de que hay un déficit y por otro lado suiza no tiene los recursos para suplir la necesidad médica y acepta a los extranjeros acá entrando segundo también había comentado que es un país que tiene una diversidad cultural enorme muy rica en la cual es un país donde coinciden cuatro idiomas diferentes y donde cada cantón tiene su estilo y cada quien respeta la cultura del otro y es tolerante si el otro pronuncia bien o no pronuncia bien en mi proceso de integración cultural acá en suiza yo no he tenido mayor inconveniente el suizo hasta el sol de hoy es una persona muy diplomática el suizo de la parte alemana es un poco más directo la parte francesa es bastante diplomática son personas que les gusta trabajar si usted viene y está trabajando y está haciendo su trabajo con el mejor ánimo del mundo todo saldrá absolutamente bien no tuve problemas de integración cultural de en cuanto a códigos de lo que es honestidad respeto sinceridad compromiso en mi trabajo en este país quizás en mi primera entrevista de trabajo mi error fue haber llegado un poco maquillada a un hospital germanófono cuando llegué a la entrevista de trabajo y veo que la médico que me iba a entrevistar tenía los cabellos desordenados parados así y tenía la cara lavada y las ojeras le daban al piso y yo estaba un poco arreglada como hoy me quería morir porque me di cuenta que no estaba culturalmente en resonancia con el equipo que me estaba esperando entonces hay que entender aquí la gente es muy sencilla bastante reservada es parte de la parte europea normal esto no es España esto no es Italia esto no es Portugal la gente aquí es muy pausada muy calmada y es eso no yo me integré muy rápidamente muy fácilmente no me siento mal me siento muy bien nunca he sido objeto de xenofobia nunca he visto diferencia de trato hacia mi persona por venir de América Latina ni tampoco con los colegas que he visto tampoco han resentido aquí hay gente de todas partes de Brasil de Ecuador de todas partes yo me he visto normal muchas gracias le gusta trabajar y hacer lo que le toque trabajar y sea prudente y haga sus cosas como debe todo está bien gracias doctora ya esta sería la última pregunta del día de hoy la pregunta es la siguiente doctora buenas tardes muchas gracias por la ponencia con respecto a la residencia que se encuentra usted bueno la residencia que usted hizo en Suiza le parece que fue una buena decisión la que tomó y recomienda la experiencia yo decidí venir a Suiza porque me casé que fue lo que expliqué y ya yo venía con una formación previa que es especialista ya yo era especialista en mi país cuando vine a Suiza hay que entender que Suiza desde todo punto de vista para mí ha sido un crecimiento he tenido que aprender porque decidí dos idiomas me ha abierto la posibilidad de interactuar con cantidades de personas apreciar una cultura costumbres muy lindas diferentes a las mías a integrarlas acá los hospitales acá están súper bien dotados ellos tienen sus propios protocolos Suiza no maneja siempre un protocolo europeo ni mucho menos un protocolo norteamericano eso dista bastante sin embargo las cosas funcionan porque por ejemplo aquí no hay resistencia bacteriana aquí para todo es amoxacilina o amoxaclavulánico la residencia en Suiza la persona bueno es igual que en mi país de origen cuando hice la especialización hay unas clases hay unas guías aquí hay clases aquí hay guías hay un cuadro pero mucho es el esfuerzo personal de cada quien el llegar a casa a la hora que uno le toque llegar a tomar el libro a tomar el internet a enriquecer la actividad profesional y el médico no acaba de formarse nunca a mí me parece que el tipo de residencia de posgrado que ofrece Suiza está muy bien muy bien muy bien cotizado muy bien posicionado internacionalmente por algo los médicos de Alemania se quieren venir por algo los médicos de Francia se vienen por algo aquí hay belgas austríacos viniéndose a Suiza también a trabajar gente de colonia apuntando a Suiza españoles la gente del MIR no haya que hacer con los españoles los españoles se gradúan de la universidad obtienen el título y salen inmediatamente apuntando al norte hacia Suiza u otros países de manera que algo debe ver también el resto de Europa de los países europeos en cuanto a la ventaja de vivir aquí quizás políticamente es un país bastante estable desde el punto de vista de la residencia son excelentes hospitales excelentes posgrados hay bastante investigación las universidades de Suiza están muy bien ranqueadas a nivel internacional aquí tenemos creo que es San Galen que está en algunas partes en número 10 a nivel mundial a nivel mundial no estamos hablando de la América Latina tienen dos tres universidades que están en de los primeros 10 puestos a nivel mundial o sea que no está mal no 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 está mal pienso que está bastante bien la Suiza no me arrepiento de haberme venido a Suiza estoy bastante contenta de estar aquí bien esa era la última pregunta doctora entonces muchas gracias por la ponencia que nos dio el día de hoy la conferencia ha sido muy provechosa para todos nosotros y también por resolver todas las dudas que han tenido nuestros nuestros yo les tenía unas preguntas a ustedes hacerse las ustedes en sus casas o ahorita si ustedes quieren para ver si la información les quedó asentada estas preguntas no sé si pasárselas luego al correo electrónico pero me gustaría que ustedes reflexionaran si los títulos médicos europeos son de reconocimiento inmediato en Suiza o no si el hecho de no venir homologado de otro país impide trabajar en Suiza o no y al cabo de cuántos años de experiencia laboral se puede obtener el reconocimiento definitivo si se puede hacer posgrado en estos primeros tres años límites ok me parece que es importante que en la mente de cada quien por lo menos estas preguntas básicas queden claras si doctora muchas gracias me las puede enviar así ya yo me ocupo de que puedan contestar estas preguntas y les quede claro todo lo que fue la conferencia del día de hoy aun si un honor todo un placer haber interactuado con ustedes el día de hoy quedo por supuesto totalmente a la orden en las redes sociales y de verdad lo hago con todo cariño también porque cuando uno llega a un país de estos extranjeros enfrentado con tantos idiomas distintos clima etc y nadie le sabe explicar cómo es la cosa y después uno lo tiene que descubrir puede ser difícil sin embargo bueno he compartido toda mi experiencia con ustedes el día de hoy muchas gracias muchas gracias apreciamos mucho el esfuerzo el tiempo que nos dedicó a todos nosotros todos nuestros compañeros y los asistentes han podido aprovechar esta información sumamente importante y como usted lo dijo que no se puede encontrar o es muy difícil quizás a la comprensión para nosotros que no nos encontramos en el país en el que ustedes se encuentran me permite interrumpir Elisa disculpa que te interrumpa en ese punto es muy importante mismo estando en Suiza viviendo y mismo siendo médico egresado de Suiza porque me ha tocado asesorar personas que llegan acá y están en el sistema y preguntan en el sistema mismo estando acá si no se logra el click de todo lo que ya yo les resumé a ustedes la persona puede pasar años y de hecho devolverse e irse de Suiza a otro país porque no entendió el sistema Así es muchas gracias entonces aquí la doctora está dejando las redes para que la puedan contactar y si desean también ya se las podemos pasar a ustedes de manera interna así que doctora quizás alguno por ahí quizás la contacte así que había estado viendo unos mensajes pero ahorita no podía responder estaba con usted no se preocupe ahí seguro alguien van a van a estar contactándola más tarde entonces bueno mediante el correo les estaremos haciendo llegar ya lo que es la grabación del video para que usted la pueda tener y a todos los asistentes no se preocupen pueden avisarle a sus compañeros que no pudieron ingresar que también vamos a subir en el canal de YouTube como vinimos haciéndolo junto a las demás actividades de residencia médica en el extranjero entonces muchas gracias doctora una vez más y espero todo esté muy bien por allá cuídense mucho y bueno gracias todo un placer ustedes también cuídense mucho y los espero en Suiza ahí nos vemos muchas gracias chau chau